A unos cuantos minutos de Ipiales en Colombia se encuentra una maravilla arquitectónica única en el mundo, considerada la segunda maravilla de Colombia, este santuario elevado en medio de un cañón de gran altura te hipnotizará con su belleza. En el video de hoy visitaremos el impresionante santuario de las Lajas y viajaremos a Ecuador cruzando la frontera para conocer un lugar donde los muertos dan vida al arte en el impresionante jardín del cementerio de Tulcán. Acompáñame a recorrer Ipiales y Tulcán en la frontera que separa Colombia y Ecuador. Hoy es nuestro tercer día en la ciudad de Pasto, voy a ir a tomar mi desayuno porque Ecuador y el santuario de las Lajas nos esperan. Por allá están y no esperándonos, nos vamos para Ecuador. Y ahí estaba de nuevo, listo para disfrutar nuestro último día en Nariño. Nino, nuestro guía, nos recogió a las 9 de la mañana, iniciamos nuestro recorrido en un importante sitio histórico de Pasto. Antes de emprender nuestro camino vamos a visitar este museo que quedó pendiente el primer día que es el Museo Casa Taminango. La Casa Museo Taminango es la casa más antigua de Pasto. Esta construcción data del siglo XVII y en ella se encuentra el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Nariño. Al ingresar te dan un entretenido e ilustrativo recorrido por cada una de las habitaciones donde se exhiben muestras de los procesos artesanales típicos de la región como el barniz de Pasto, la escultura, talla y torno en madera, tejidos de lana y la talla en piedra. También puedes observar una herrería típica de los sectores rurales con su taller de fabricación de ollas y pailas, así como un molino de piedra que funciona por la acción corriente hidráulica, además una sección en la cual se exhibe la imprenta de tipos griegos. En los jardines internos puedes observar hermosos cultivos de plantas que pertenecen a la medicina tradicional de Nariño. Este museo es una visita imperdible en Pasto, te aseguro que vas a aprender muchísimo sobre la región al finalizar el recorrido. Y ahora tomamos carretera hacia la frontera de Colombia y Ecuador para visitar un lugar que estoy seguro que les va a impresionar. Bueno hicimos una parada aquí en carretera para probar algo de la comida típica de la región, en este caso aquí en esta parada vamos a probar las hojaldras, vamos a ver qué tal están. La hojaldra es una fritura típica de Colombia y en especial de la región de Nariño, está hecha a base de harina de trigo, agua y manteca, usualmente se sirve en el desayuno, nosotros la comimos con un trozo de queso y café, estaba deliciosa. Miren la belleza de esas montañas que hay alrededor. Continuamos nuestro camino y la verdad estaba feliz observando los paisajes de la región, al cabo de unas dos horas en total de trayecto observamos un letrero de agradecimiento por visitar Colombia y otro que daba la bienvenida a Ecuador. Estabamos cruzando la frontera del país y en un auriricerar de ojos ya nos encontrábamos en la ciudad de Tulcán en Ecuador. Bueno y después de un par de horas llegamos a Ecuador, a Tulcán. En esta pequeña ciudad se encuentra un atractivo turístico único, un famoso cementerio con jardines convertidos en una obra de arte. El objetivo de venir a Ecuador y a Tulcán es visitar este cementerio que es el cementerio de Tulcán. El cementerio de Tulcán está declarado Patrimonio Cultural de Ecuador. Fue construido en el año 1936 y en sus jardines puedes encontrar cientos de esculturas con representación de las culturas egipcias, romanas, ecuatorianas, incásicas, así como animales representativos de Ecuador. Los jardines del cementerio de Tulcán son hermosísimos, miren nada más lo que hay detrás de mí. El estilo de las figuras está conservado debido al constante mantenimiento. Estos árboles son moldeados a partir del décimo año y tienen un tiempo de vida útil de más de 500 años. La poda se realiza cada tres meses. La verdad es que los detalles de las figuras en el jardín son muy bonitas e impresionan muchísimo. El cementerio actualmente tiene una extensión de 8 hectáreas y en realidad es impactante ver la combinación de las esculturas talladas en verde con el campo santo. Mientras vas recorriendo el cementerio puedes encontrar algunos letreros con frases que te hacen reflexionar sobre la muerte. El nombre original de este cementerio es José Asael Franco, en honor al primer artista que comenzó a dar forma a estas inmensas figuras. Aquí se puede observar la primera figura realizada en los jardines del cementerio. ¿Qué tal les pareció el cementerio de Tulcán? Coméntenme ahí abajito. Después de esta impactante visita de nuevo emprendimos nuestro camino hacia Colombia, pero para visitar uno de los lugares más hermosos del país, un santuario con una arquitectura única en el mundo. Durante el recorrido hicimos una pequeña parada. Bueno, ahora nos dirigimos al Santuario de las Lajas, pero antes hicimos una parada aquí en el Mirador de las Lajas. Miren este paisaje tan espectacular. Allá detrás de mí hay un pultico así grisecito. Ese es el Santuario de las Lajas, no sé si lo alcanzan a ver. Igual ahorita lo vamos a ver así de frente, de cerca y mejor dicho es impresionante. Ahora sí continuamos hacia la vereda de las Lajas. Bueno, ya llegamos a la vereda de las Lajas, pero antes de bajar al Santuario vamos a almorzar porque ya está haciendo como hambre. Antes de bajar al Santuario ingresamos a un restaurante para tomar nuestro almuerzo, y ahora sí continuar el recorrido con más energía. Iniciamos el descenso hacia el Santuario, mientras tanto nuestro guía nos iba contando la fascinante historia de este lugar. Al tiempo podíamos observar las tiendas de artesanías y recuerdos y la increíble vista del cañón del río Guaitará. Según la historia este santuario fue construido en el lugar de aparición de la Virgen del Rosario, la cual fue descubierta por una indígena y su pequeña hija, cuando se dirigían de Ipiales a su casa en Potosí. Al verse sorprendidas por una tormenta, buscaron refugio entre las piedras naturales que caracterizan la zona del cañón del río. Para sorpresa de la madre, la niña que hasta ese momento era considerada sordomuda, llamó su atención con las palabras, Mamita, la mestiza me llama, señalando la pintura de la Virgen iluminada de forma sugestiva por los relámpagos. Después de que las autoridades y los habitantes de la región comprobaran la verdad de los hechos, años, el 15 de septiembre de 1754, el lugar fue convertido en una referencia para edificar el santuario. El Santuario de las Lajas se edificó en 5 etapas que se pueden conocer visitando el Museo de las Lajas. Vamos ahora a ingresar al Museo de las Lajas. El Museo de las Lajas cuenta de forma detallada el proceso de construcción del templo, además de exhibir el arte arqueológico de los pueblos pastos y piezas de arte religioso. El Santuario de las Lajas fue declarada como la segunda maravilla de Colombia en el 2007 y es uno de los santuarios más hermosos del mundo. Les presento el Santuario de las Lajas. En el mundo son pocas las edificaciones monumentales en medio de un cañón como este. Cualquier persona que venga a este lugar quedará con la boca abierta al ver esta impresionante construcción. Las bases para esta obra arquitectónica se armaron sin hierro, solo mediante las lajas de rocas labradas para que cazaran muy bien una sobre otra. De aquí el nombre Santuario de las Lajas. A pesar de los movimientos sísmicos ocurridos en dos siglos, el santuario permanece intacto. El santuario es considerado como un milagro de dios en el abismo y ya se imaginarán porqué. Fue el pastuso Lucindo Espinosa un ingeniero empírico quien diseñó y dirigió los trabajos. Arios obreros murieron al caer de semejante altura, pues las medidas de seguridad en ese tiempo eran mínimas. Este personaje, el Ciego Rivera, recogía las limosnas con las cuales se financió la obra. La iglesia de las Lajas es una edificación de estilo medieval, con hermosos vitrales y ventanas. Antes de llegar a la entrada principal, unos 30 ángeles engalanan la iglesia en la parte exterior y en su interior, al fondo y en el centro de la ermita aparece la imagen de la Virgen del Rosario de las Lajas. Vamos a encender nuestra velita. Bueno, ya se está acabando el día y ya casi vamos a ver el santuario iluminado. Aproximadamente a las 6 de la tarde empiezan a encender las luces del santuario. A medida que iba cayendo la noche, salí a relucir la belleza de este lugar en todo su esplendor. Bueno, y viendo esa maravilla iluminada, ya terminamos este maravilloso tour. Yo quedé fascinado con Nariño, estoy encantado con este departamento y no quiero despedirme sin agradecerle a Nino por ser nuestro guía en estos dos días. Muchas gracias Nino y pues también quisiera que le contaras a los suscriptores qué otros tours ofreces en Urcumina Adventures. Bueno, aquí en Urcumina presentamos lo que son también ascensos al Volcán Galeras, ascensos al Volcán Cumbal, visitas a otras cascadas y el turismo tradicional como son las lajas, la cocha, el city tour en pasto, también podemos conocer el cementerio de Turcán y Piales. Todo Nariño tiene diferentes lugares y están muy invitados todos para que vengan y conozcan con Urcumina Adventures todo lo que tiene Nariño para ustedes. Muchas gracias Brian por venir y espero les guste el video. Esperemos que sí, gracias por estar pendientes del canal, gracias por ver el video. Ya saben, Nariño los espera y Urcumina Adventures con mucho gusto los va a atender. Nos vemos en un próximo video para darles más tips, más experiencias y más recomendaciones de viaje. Por ahí los voy a dejar con más imágenes de las lajas iluminadas que son muy, 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 muy bonitas. Chao. Así nos nos despedimos desde este hermoso departamento. Ojalá pueda regresar muy pronto, estoy seguro que esta experiencia quedará siempre en mi corazón. Gracias por ver el video.